El recorrido de la familia 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 Por cuanto no te preocupes que yo camino como es Hable claro, pero usted estaba durmiendo y ya se va molestando ¿Tu sabes por que te paso esta vaina? ¿Cómo que no empiece? Son hacen nada, además para el primer lote no me dijiste eso Tu viste un hermano que no va de aqui alli para dar una paliza yo I'm a fucking shit, right? Tiene que pagarle unos tigres para que lo maje Oh, Rigo, sí, él está ahí, pasa Señor, se vuelve como conmigo